desde, pues me parece que es un helicóptero, un satélite, el video que demuestra el asesinato sistemático de más de 100 civiles que estaban esperando recibir latas de comida y harina a manos, civiles palestinos, ahí en Gaza, a manos del Estado de Israel, lo acaba de compartir hace un ratitito Abraham Mendieta, son imágenes que filtra el periódico español El País, no sé si don David pueda por ahí, aunque sea pasarnos algunas de las, de las, pues de las capturas, por supuesto aquí no le vamos a mostrar el video, es muy muy gráfico, se ve a la gente correr despavorida, pero para que, me gustaría que hicieramos la captura del periódico, del, del, del tweet que genera el periódico español El País, don David, completa, nada más una captura con, con, con esa toma, para que lo podamos platicar ahora a Lina y este su servidor, sobre la, lo que también nos comentaba Lina respecto al papel de Estados Unidos en todo esto, ahí está, ahí está, le digo son imágenes desgarradoras, nosotros por nuestro código de ética periodística, evitando que usted se exponga a este tipo de imágenes, no le vamos a compartir el video, por supuesto, eh, nosotros ya lo vimos, y efectivamente, bueno, pues se ve como es que le disparan estas personas, eh, mientras están recibiendo latas de comida, latas de, de víveres, eh, harina para poder sobrevivir, eh, le disparan estos, a estos civiles, señoras y señores, civiles, hombres, mujeres, niños, niñas, que simple y sencillamente están buscando recibir, recibir alimento, eh, Alina comenta algo muy importante, eh, y hace el, el cuestionamiento de, pues, obviamente la, la, la participación que tiene todo esto, el gobierno de los Estados Unidos, eh, eh, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, efectivamente, eh, si usted vive en los Estados Unidos, sea ciudadano, residente, permanente o indocumentado, y si usted trabaja, o bueno, pues más bien, o compra cosas también, usted paga impuestos, todos pagamos impuestos en este país, y una gran parte, bueno, una gran parte, pero sí miles de millones de dólares, están siendo destinados para financiar ese genocidio en la franja de gas, eh, Alina nos habla de cómo es que, eh, pues ha habido una política, eh, exterior de los Estados Unidos, no solo cuestionables, sino pues que, 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 que raya en también en lo terrible, sin embargo, y no como, no manera de defensa, sino manera de realidad, yo quiero insistir en que los principios de esta gran nación, eh, son la libertad, la vida, y la búsqueda de la felicidad, y, eh, efectivamente, nos tenemos que enfrentar este tipo de políticas, debido a los hombres que nos gobiernan, y que nos han gobernado durante siglos, eh, yo quiero decir, quiero contarle a usted esta anécdota, también compartirte la tía, Lina, Tengo un, eh, amigo con el que crecí, eh, eh, que ahora es catedrático en una universidad allí en España, y consiguió su hija una beca para estudiar acá en los Estados Unidos, y ponía ahí en Facebook, que le estaba buscando él, pues, eh, ponía ahí varias, varios estados, y decía, bueno, ¿cuál de esos estados es el más, es el más progresista al que pueden venir, al que podríamos ir con mi familia? Porque, pues, pues, ya sabemos que ahí es la tierra neoliberal, los Estados Unidos, y hay tantas, eh, violaciones a los derechos fundamentales, eh, hay tantas, tantos planteamientos de ultraderecha, eh, y yo traté de, de compartirle a él que en este país siempre ha existido, a pesar de los pesares, a pesar de que los hombres en el poder, eh, han sido siempre de ultraderecha, han sido siempre muy, muy cerrados, en este país siempre ha existido una lucha por el progreso, una lucha por la izquierda, y que, eh, pues, en lugar de buscar el lugar más progresista, si uno quiere, eh, luchar por las causas justas, debe irse a los sitios en los que más trabajo nos cueste. Yo hoy quiero hacer, eh, un, un, un atento reconocimiento a muchos hombres y mujeres jóvenes, que Alina conoce perfectamente, que conoció en Washington, D.C., eh, jóvenes o no, eh, personas como los representantes y las representantes de Code Pink, y de tantos, de tantos, de tantos organismos, eh, luchan todos los días por el progreso en este país, se enfrentan a las de Caín, no tienen representación en la política, muy pocos, o sea, no porque los pacientes psiquiátricos tengan algo, algo de malo, simple y sencillamente lo han, eh, puesto a ese nivel, como si se tratara de una persona con muchos problemas, eh, psicológicos, lo, eh, eso, los que llevan la nota, han llevado este incidente, este joven, si usted no lo sabe, caminó el domingo pasado a la embajada de Israel en Washington, D.C., se roció con una sustancia y se prendió fuego, eh, asegurando que ya no podía ser partícipe del genocidio, y que lo que iba a él a experimentar era una medida muchísimo menor a lo que se está enfrentando la gente en la franja de Gaza. Yo quiero decirle a todos esos que a veces nos escriben en los chats, eh, o que nos, nos critican a algunos de los que estamos acá en Estados Unidos luchando por ese progreso, y que nos dicen, ay, pues ustedes están en la tierra de las hamburguesas, donde todo es, eh, derecha y etcétera, quiero decirles que aquí también hay mucha gente que lucha por ese progreso, y que lo hacen hasta las últimas consecuencias como lo hizo Aaron Bushnell al expresar ese clamor. Eh, libertad para Palestina, fue lo que gritó, eh, en medio de las llamas antes de sucumbir a este terrible destino. Bueno, te quería pedir tu opinión, Alina, porque tú, eh, has estado relacionada con estos, estos grupos que han luchado durante, durante mucho tiempo por el progreso acá en los Estados Unidos, y se que se tienen que enfrentar a la ultraderecha, a los racistas, a los clasistas, y déjenme decirlo con todas sus letras, porque el racismo no es, eh, no es en en contraposición a esos, eh, hombres blancos, mayores de cuarenta años, eh, heterosexuales, que detentan los principales puestos de poder en este país. Totalmente, querido Toño, lo que estábamos viendo hoy es esta hipocresía, ¿no? Que busca sostenerse, este, eh, como pueda, ¿no? Que la vemos ahí sacando las garras para tratar de decir si somos una democracia, si somos, eh, Capitán América, si somos la policía del mundo, y tenemos autoridad para decirlo, y eso no es verdad, no es verdad. Cuando estamos viendo, eh, que un soldado dice, pues, yo no voy a ser cómplice de este genocidio, yo no voy, ¿no? Y, y creo que también eso es muy importante siempre decir que hay una cosa que es la disciplina militar y la otra la objeción de conciencia. Y cuando el Estado te está obligando, ¿no? A ser parte de un, este, por acción o por omisión también, eh, de un genocidio como el que estamos viendo en en Palestina, eh, y que se calle, ¿no? En su momento fue Irak, eh, fue Libia, fue Afganistán, eh, fueron los intentos de invasión recientes que no salieron en los medios a Venezuela, son las medidas que provocan hambre en estos países y que después culpan a sus mandatarios para derrocarlos, eh, estos, estas sanciones, económicas, eh, financieras, este bloqueo de más de seis décadas en contra de Cuba, las más de, ya no sé cuántas cientos de sanciones en contra de funcionarios y del gobierno de Venezuela, ellos son, eh, los que provocan gran parte de las desgracias en el mundo y después no se hacen responsables. Digo que hay que ser también conscientes de que por acción o omisión nos sumamos, ¿no? A esto, no, no hace falta, no solamente basta con indignarse, eh, es necesario salir a protestar, es necesario alzar la voz, es necesario, eh, seguir insistiendo en que otro mundo es posible. Y lo digo porque, eh, esta fórmula, pues, aplica para exactamente todo, es como indignarnos por ver que la DEA hace filtraciones, eh, indignarnos porque el New York Times, ProPublica, Inside Crime, es, publican una publicación que no es, eh, publicación, que no es reportaje, ¿no? Si no son especulaciones. Y no basta con indignarse porque al final ellos siguen operando día y noche. Necesitamos movilizarnos, necesitamos, eh, organizarnos. Y yo, la verdad es que ya no sé qué, qué, qué otras pruebas necesitamos, eh, Toño, de lo que está ocurriendo, sea de la antidemocracia en Estados Unidos o sea también de lo que ocurre en Palestina. La verdad es que, eh, pues, eh, ya es insostenible, ¿no? Estos relatos de las, eh, democracias occidentales contra el sur global incivilizado, contra, eh, los, eh, digamos, los grupos primitivos que hay que colonizar. Y ahí es en donde nos toca seguir difundiendo, por ejemplo, esto que acabamos de ver. Yo no sé en cuántos medios lo van a sacar, eh, Toño, este asesinato de gente que está peleando por alimento, que está pasando una de las peores hambrunas que se están pasando en el mundo. No es que sea la única. También les decía, Yemen no la tiene absolutamente, eh, nada fácil. Estas imágenes son horrendas, son prueba de que no es una lucha contra el terrorismo, que no es una lucha y que lo, digo, va ligado directamente al rol que tienen los medios de comunicación. Así como en el dos mil cuatro, el New York Times aseguraba que, este, se trataba de, este, de, de una guerra en contra de armas químicas en Irak y después se disculpó, pues, ahora están diciendo, ¿no? Que es una lucha contra el terrorismo cuando vemos, eh, pues, cadáveres de niños, de niñas desmembrados, de verdad, es horrible lo que está ocurriendo y no se detiene. Entonces, hay que seguir actuando con esa misma solidaridad, con esa empatía, con, eh, con esa firmeza también ideológica de decir, ya basta, pero vamos a evidenciar estas contradicciones, vamos a organizarnos y vamos a movilizarnos. Y la verdad es que quienes están hoy en esta primera fila de combate, eh, sinceramente no soy yo, no somos tú, querido Toño, bueno, tú que estás allá, sí, eh, son los miles, los millones de mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos, que ya salieron este fin de semana a protestar en contra del New York Times, que salieron a protestar contra Xochitl Alves, que hace un año que se convocaba exactamente a movilizarse por la defensa de los recursos naturales, por la, en el marco de la expropiación, petrolera, y después la nacionalización de litio, fue la gente que salió en Gear Park, en Texas, para decir, aquí estamos también para defender los recursos de México en el exterior. Son los millones de mexicanos y mexicanas que tenemos que ser solidarias dentro y fuera de México con lo que está pasando en el resto del mundo, pero específicamente en territorio estadounidense, que es, pues, realmente cuna de muchas de estas desgracias. Así que, pues, también es un llamado a seguirse organizando y a pensar fuera de la lógica bipartidista, ¿no? También eso es muy importante, el seguirnos organizando. Yo sé que mucha comunidad que nos está viendo está muy organizada en contra de las políticas migratorias abiertamente racistas, sean de Greg Abbott, sean de absolutamente cualquier gobernador racista en Estados Unidos, que pocos no son. Entonces, creo que ahí hay que seguirnos informando, seguirnos formando y seguirnos organizando, Toño. Este fin de semana, señoras y señores, en toda la Unión Americana, en todo Estados Unidos, se llevarán a cabo protestas, manifestaciones en contra del genocidio perpetrado por el Estado de Israel, así como nos lo comenta la queridísima Alina Duarte. Y, obviamente, este es su servidor y su familia, se sumarán a las protestas para, pues, al menos alzar la voz aquí en contra de esta injusticia, de esta violencia desmedida, de este asesinato sistemático de personas, de niños.